Hola, ¿qué tal? Soy Alexis del equipo del INVEY y actualmente estoy aquí en Aceros Huecos Palme en Guadalajara. Acabo de instalar una máquina que es para Lock Channel, que es un sujetador para invernaderos. Como pueden ver aquí está el perfil. Y en sí, esta máquina es muy sencilla de operar. Contamos con solamente un desbobinador, el cual va a ser nuestra base. Entonces vamos a insertar el material por esta y vamos a empezar el conformado sobre toda la máquina. Como pueden observar aquí en estos pasos. Ahorita les voy a mostrar otro video de cómo se va haciendo nuestro perfil. En este equipo contamos con un moleteado para darle forma, para darle esta textura al material, como pueden ver. Este es nuestro gabinete y es muy fácil de operar. Contamos con un modo automático con una velocidad de hasta 35 metros por minuto. Actualmente está ahorita en la mitad de la velocidad. Y con todos nuestros sistemas contamos con una base movible con dosis ayer. Así que, muchas gracias por su atención y les espero verlos otra vez. Hasta la edad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.